Para mí Superate fue como una nueva experiencia, pues porque fue mi primera vez en estas pruebas. También lo vi como la parte positiva de una nueva oportunidad. Las pruebas Superate con el Saber me gustan porque me hacen superarme a mí mismo y también me retan a mí. Me gusta mucho la prueba Superate con el Saber porque me ayuda a mejorar mis habilidades. Me parece bien que nos apliquen una prueba así para medir conocimientos. Pues nosotros como padres la apoyamos todo el tiempo y pues nos sentimos muy orgullosos de que la niña haya llegado a la semifinal. Queremos expresar nuestra satisfacción como padres y como motores de la educación de Luis Gabriel. Como padres nos sentimos muy orgullosos de todo este proceso que nuestro hijo viene realizando. Para nosotros es muy importante fortalecer en él todas sus capacidades. Super contento, emocionado y orgulloso de saber que esta niña está construyendo su futuro y entendió que la educación es la única herramienta que se necesita para construir un mejor futuro para nuestro país.